Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, esto os mandó que améis unos a otros. Gloria a Dios, alabados al nombre del Señor. Dios mío, te adoramos Jesús. Te bendecimos en esta hora, Dios mío, por esta poderosa y eterna palabra. Por el Señor, un llamado genuino. Un llamado, Dios mío, si amados, aleluya, que usted hace a la humanidad. Dios mío, nos habla, Señor, aleluya, como el hombre, con el Señor, aleluya, muchas veces piensa que el elegido, Dios mío, si amados, aleluya, el mejor camino, es cuando usted apareció primero, Dios mío, porque usted nos escogió a nosotros, usted nos llamó a nosotros. Bendito sea su nombre y gracias le damos por eso, Dios mío, porque sin ti no somos nada, Señor, porque sin ti, Dios mío, Padre, no somos nada, poderoso Dios, pero, aleluya, contigo somos más que vencedores. Bendiga esta poderosa palabra en cada corazón, Dios mío, que sea de mucha bendición para sus vidas, en el poderoso nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios mío, que tremendo, gloria a Dios, y dice, y yo os he puesto para que vayáis y lleveis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pides al Padre en mi nombre, Él os dé, o Él lo haga, o Él, mi hermano cierto, lo hará. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Dios nos siga bendiciendo. Dios, que tremendo, amados hermanos, cuando muchas veces nosotros, hermano, gloria a Dios, pensamos que estábamos solos, apareció Cristo. Amén. Cuando nosotros pensamos que todo estaba perdido, apareció, gloria al Señor, el más grande, el poderoso. Aleluya. Y Él nos llamó, hermanos. Él nos llamó a nosotros para poder ser de bendición en este tiempo. En este tiempo, gloria al Señor, quizás, de lamentaciones, en este tiempo, hermano cierto, de maldad, en este tiempo, hermano cierto, lleno de desorden, gloria al Señor, de rebelión, bendito sea su nombre, pero Dios nos llamó en este tiempo y usted, gócese por eso. Gloria al Señor. Porque hay gente, hermano cierto, aleluya, que vive como si Dios no lo hubiese llamado. Hay gente que vive, hermano cierto, aleluya, como si Dios no existiera, siendo hijos de Dios, siendo mujeres de Dios, bendito sea su nombre, viven una soledad con el Señor, aleluya, en su vida. Pero hoy día, hermano cierto, hay una palabra para ti. Gloria a Dios. Que vosotros nos eligisteis al Señor. Él te eligió a ti. Amén. Oye al Señor. Siento la presencia del Dios del cielo en esta hora. Él te miró a ti. Gloria a Dios. Desde el vientre de tu madre. Amén. El salmista decía, mi embrión. Vieron, cierto, aleluya, tu misericordia. Vieron tu amor. Vieron, cierto, aleluya, la salvación. Vieron, pobre Dios, cuánto alaban a Jesucristo. Hermanos queridos. Amén. No elegiste vosotros al Señor. Él te escogió a ti. En medio de esta sociedad. Más que sociedad, en esta suciedad. Cuánto alaban al Señor. Amén. Dice la palabra que fiel es el que nos llamó. O aquel que os llama, al cual también lo hará. Y sé que muchos, hermano cierto, aleluya, están esperando que Dios los llame. Que tienen su día y la hora. Pronto Dios caerá la bendición sobre su vida. Pero también, cierto, acérquese a Dios. Porque acercó a mí y yo me acercaré a vosotros. Gloria al Señor. Amén. Quizás muchas veces, hermano cierto, aleluya, decimos, gloria al Señor. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Siendo malo. Siendo, gloria al Señor, aleluya, pecador. Siendo, gloria al Señor, aleluya, una persona cuanto más soberbia. Lo que pasa, hermano cierto, es que Dios, en su misericordia, él, hermano querido, cierto, le encanta formar, gloria al Señor, aleluya, hermano querido, persona, gloria al Dios, que alaben a Dios en espíritu y en verdad. Por el Señor. Y dice la Escritura, hermano, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos, son llamados. Amén. Bendito sea su nombre. Siempre, siéntase un llamado de Dios, pero también llamado, escogido por Dios. Porque dice la Biblia que también muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Gloria al Señor, más que llamado, sea usted un escogido por Dios. Aleluya. Amén. Bendito sea su nombre. Y todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas, lo bueno y lo malo, todas te ayudan a bien. Lo malo te enseña a no pasarlo, a no hacer de nuevo. Gloria al Señor, aleluya, lo que quizás hicimos cuando alaban a Jesús. Amén. Bendito sea su nombre. Recuerdo, hermano, cierto, cuando Dios iba a derramar la bendición sobre el Rey David. Gloria al Señor, aleluya. Pasaron muchos hermanos, Gloria al Señor, aleluya, diciendo, Gloria al Señor, aleluya, aquí tengo a mi hijo. Y Samuel iba a colocar la bendición, Gloria al Señor, aleluya, pero venía la voz de Dios. Y le decía, no, no, ese no es. Así es, Señor. Gloria al Señor. Dios lo siga bendiciendo. Amén. Y quizás, mi Dios sea su nombre, aleluya, tú eres un despreciado por la sociedad. Despreciado de hermanos ciertos de la familia. Gloria al Señor, aleluya. Pero yo quiero decirte que Dios llamó al último, Gloria al Señor, que era la vid. Así es, Señor. Gloria al Señor, aleluya. Al ovejero, Gloria al Señor, al que estaba en el campo, lo eligió el Señor. Porque Dios, hermano, cierto, le encanta, Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga, hermano, cierto, formar a la persona y sobre todo ver el temor de Dios. Porque muchas veces, hermanos, hay orgullo en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuánto adoran y bendicen el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Amén. Y lo que no es para, aleluya, deshacer lo que es. Amén. A fin de que nadie se jacte de su presencia. A lo más menospreciado escogió Dios. Gloria al Señor, aleluya. Así que usted no diga, Dios bendiga, es que yo no tengo salvación. A lo más despreciado escogió el Señor. Dios siempre escoge al último. Dios siempre, Gloria al Señor, no al primero, Dios escoge al último. Al despreciado. A la oveja negra. ¿Cuánto alaban al Señor? Para emblanquecerlo. Para, hermano cierto, formarlo. Gloria al Señor. Y para que su gloria sea glorificado. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al Señor, aleluya. Hay presencia y hay poder de Dios. Aleluya. ¿Cuánto era lo vil del mundo? ¿Cuánto era lo menospreciado? O lo despreciado, Gloria al Señor. ¿Cuánto era? Gloria al Señor, aleluya. Dios los bendiga. Dios, hermano cierto, le encanta, Gloria al Señor, recoger al que no es para hacerlo. Bueno, que sea así, que sea. Él le encanta, hermano, a lo que no es para deshacer lo que es. Gloria al Señor. A fin de que nadie se jacte de su presencia. Amén. O sea, Dios los bendiga, para que el hombre diga, cierto, no es que yo cambié por mi propia fuerza. Yo quise cambiar y por eso. No, no, no. Es que Dios quiere, hermano cierto, aleluya, formarte. Es que Dios quiere sacar la aspereza. Gloria al Señor. Para que usted le dé la gloria a Dios y dígale, Cristo me cambió. Dios me transformó. Dios hizo la obra en mi vida, Gloria al Señor. Dios hizo un cambio transformador en mi corazón. Dios lo hizo, no lo hizo usted. Así es, Señor. Hay personas que se jactan de lo que no es, Gloria al Señor. Aleluya, se jactan de los bendiga de que han cambiado por su propio pensamiento. Pero Dios, en realidad, es que cambia, es que transforma el corazón humano. Bueno, bendito sea su nombre, el que convence del pecado, Gloria al Señor. A ese más duro Dios lo cambia, Gloria al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la vida dice, Gloria al Señor, que no me elegiste vosotros. A mí yo os escogí a ti, Gloria al Señor. Yo he puesto para que vayas y llevéis frutos. Bendito sea su nombre, aleluya. Y fieles a los que lo llaman, fieles a quien te llama. Bendito sea su nombre, Gloria a Dios. Dice que a los cuales los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos llamó por este Evangelio. Quizás nos llamó por la locura de la predicación. Quizás nos dijo, usted no conocía a Dios, pero te predicaron la palabra. Y llegaste, Gloria al Señor, aleluya, a este Evangelio de Dios. Bendito sea su nombre. ¿Por qué? Porque nos llamó mediante el Evangelio. Por el Señor. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Por el Señor. En este Evangelio alcanzamos la gloria de Dios. En este Evangelio, hermanos ciertos, recibimos la gloria y la bendición de Dios para nuestra vida. Bendito sea su nombre. Pues para esto, hermanos, fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros dejándose ejemplo para que siga en sus pisadas. Por el Señor. Nos llamó el Señor. Para llevar este Evangelio de Dios, hermanos ciertos, aleluya, a los que no conocen. Para poder llevar el Evangelio de Dios, aleluya, con el Señor. Aquellos, hermanos, aquellos ciertos, que no conocen. Aquellos, hermanos ciertos, aleluya, despreciados. Por eso, Dios nos bendiga. Tonto, no diga, Gloria al Señor, este no tiene cambio. No diga, hermanos ciertos, si hay, hay alguien, hermanos ciertos, en tu familia. Dios nos bendiga, hermanos ciertos, que ha sido. Dios nos bendiga, hermanos ciertos, la piedra de tropiezo, que ha sido el duro. Que ha sido, hermanos, quizás, Dios nos bendiga, Gloria al Señor, el dolor de cabeza. A ese Dios lo puede cambiar. A ese Dios, hermanos ciertos, lo puede formar. Amén. Cuánto alaban la gloria de Dios. Amén, Señor, amén. Si no, mira tu pasado, ¿quién eras? Si no, hermanos ciertos, mira, corazón, de donde Dios te sacó y te tomó y te trajo. A esta bendición. Porque de lo más despreciado, hermanos ciertos, de este mundo, Dios los llamó. Así que, gócese por eso. Amén. Alabados sea el nombre del Señor. Alabados sea el nombre del nuestro Señor, Jesucristo. Hoy día tienes que prosiguir la meta, hermanos ciertos. La meta que Dios trazó a cada uno de nosotros. El apóstol padre decía, prosigo la meta, al premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Ahí estabas tú, hermanos, cierto, quizás enfermo, desahuciado. Gloria al Señor. pero apareció Cristo, eso es lo importante que apareció el Señor por eso a ti te digo que si tú estás ahí con alguna enfermedad algún problema, alguna dificultad deja que Dios llegue hermano cierto, aleluya a la bendición ¿para qué? para que haga la obra para que hermano cierto Dios comience a limpiar aleluya hermano cierto ese vaso de bendición bendito sea el nombre de Jesús déjense hermano que Dios haga la obra en su vida dice quien nos saludó y llamó con llamamiento santo quien hermano cierto nos saludó, quien nos llamó con el llamamiento santo, quien fue el poder de Dios se presentó en nuestra vida no conforman nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos antes hermano cierto que tú fueras antes que tú nacieras Dios hermano cierto aleluya bueno señor aleluya ya eres predestinado hermano cierto para una bendición por algo Dios permitió que tú nacieras por algo Dios permitió que tú llegaras aleluya en este tiempo hermanos bendióse a su nombre hay gente hermano cierto que dice que el tiempo es tan difícil pero Dios te eligió para este tiempo porque tú puedes porque tú hermano cierto es aleluya es posible con el Señor gloria a Dios pasar estos tiempos que los bendiga hermano querido Dios te llamó no te olvides esto Dios te llamó a ti tú que no querías gloria al Señor usted que decía no jamás usted que ha dicho hermano cierto aleluya no nunca iré gloria a Dios para siempre pero Dios hermano cierto en su misericordia gloria a Dios comenzó a obrar sobre su vida así que alaba a Dios por eso hermano gloria al Señor dice hermano cierto que en Cristo hoy día somos un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamado en un mismo esperanza de vuestra vocación sino como aquel que os llamó es santo sé también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir porque escrito está ser santo porque yo soy santo de lo más despreciado de que hermano cierto que todo el que se nos apuntaba decía este no tiene salvación este no tiene cambio pero Dios lo santifica amén Dios cambia su mentalidad Dios cambia su vocabulario Dios cambia su mente con la señora aleluya cuando alaba la gloria de Dios Dios cambia hermano su forma de ser aleluya el hombre es transformado completamente y por eso le da la gloria a Dios hermano por eso hermano cierto le damos la gloria a Dios porque Dios nos cambió nos transformó y nos hizo nada mire escuche bien nos hizo una nueva criatura y Dios quiere hacer también a ti una nueva criatura las cosas viejas hermano cierto Dios las borra y aquí son todas ya nuevas pero ven a Cristo ven al Señor no puedes quedarte ahí ahora Señor aleluya solamente en tus pensamientos decir no no es que yo no puedo cambiar usted no puede quedarse ahí diciéndolo ahora Señor es que yo como dice un dicho mundano el que nace chicharra muere cantando no 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 es así ahora Señor aleluya Dios puede cambiar y transformar su vida gloria a Dios Dios nos siga bendiciendo porque hermano cierto Él nos llamó Él nos llamó hermano cierto a esta vida de santificación hoy día tenemos que vivir hermano cierto para Él para el Señor tenemos que apartarnos para Él cuantas veces Satanás pero el Señor te usó para hacer maldades para mentir gloria a Dios para tantas cosas hermanos pero hoy día déjate que Dios te haga para la bendición tú eres hermano cierto una bendición para esta generación tú eres una bendición aleluya en este tiempo tú no digas cierto es que yo no puedo sí sí puede en el nombre de Jesucristo te digo sí puede porque Dios te escogió de lo más vil de lo más despreciado de ahí hermano cierto Dios te recogió por la pura gracia y la misericordia de Dios bendito sea el nombre del Señor aleluya mi alma te alaba Jesús dice no devolviendo mal por mal porque hoy día hermano cierto nos cambió el Señor no 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 devolviendo mal por mal ni maldición por maldición sino por el contrario bendiciendo sabiendo que fuiste llamado para que aleluya heredéis bendición para eso fue llamado el Hijo de Dios para eso hermano cierto fue llamado el Hijo de Dios para qué para entregar bendición para enseñarle a aquellos que no conocen el Evangelio de Dios no devolviendo mal por mal o sea nos bendiga hoy día no no es ojo por ojo ni diente por diente hoy día el que me la hizo me la paga no 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 es así Dios lo llama a la persona para que bueno Señor dice para que no devuelva mal por mal bueno Señor ni maldición por maldición así es sino por el contrario bendiciendo al que vos maldicen que tremendo hermano que tremendo Dios lo sigue bendiciendo por eso hermano este llamamiento que hace el Señor hermano querido cierto es el labor oportuno hermano porque Dios te enseña la palabra y usted Dios me diga le entra su corazón a su vida y usted entiende la palabra bueno Señor porque el Señor nos abre hermano cierto perdonando perdonar hermano cierto a quien que te hace daño perdonar hermano cierto a quien que habla mal de ti bueno Señor que tremendo ahora tus enemigos bueno Señor aleluya hablar por ellos hermanos sin Cristo no podemos entender esto sin el Señor no podemos entender esto queremos amarnos unos con otros no entendemos esto hermano si no está Cristo en nuestro corazón pero si tú recibes y pasa este llamamiento bueno Señor tú vas a entender cosas misterios hermano que quizás nunca en tu mente había pasado bueno Señor por lo cual hermano dice tanto más procurada ser firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caerá jamás porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y salvación Jesucristo te los bendiga afírmate en lo que Dios hizo en tu vida afírmate en los caminos del Señor bueno Señor afírmate en los caminos de Dios en estos días van a ser tablado una palabra bueno Señor que el Señor nos hablaba y nos decía ¿por qué no te predicas tú mismo? ¿por qué no te miras al espejo y predícate tú mismo con el Señor diciendo estoy actuando mal no estoy actuando como un hijo de Dios predícate tú mismo cierto aleluya gloria al Señor Dios bendiga aleluya predícale tú mismo ahí en el espejo gloria al Señor porque muchas veces en nuestro llamamiento que Dios ha hecho por misericordia en donde estamos actuando por el Señor en nuestra vocación te lo bendiga como un hombre llamado una mujer llamada por Dios por el Señor si nosotros nos bendiga hermano cierto aleluya que estamos hermano cierto dando mal ejemplo al mundo por el Señor aleluya de nuestro llamamiento tú tienes que ser luz para el mundo luz para el mundo bendíose a su nombre no devolviendo mal por mal tú tienes que ser un hombre y una mujer agradecida de Dios un hombre y una mujer agradecido de Dios hermano querido cierto aleluya le da gracia por todo lo que Dios hace gloria al Señor le da gracia aleluya por todo hermano cierto lo que vive porque está agradecido de Dios por lo cual hermanos tanto más preocupada hacer firme vuestra vocación Pedro le dijo arrepentido bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibéis el don del Espíritu Santo eso nos bendiga hermanos queridos aleluya y los que Dios quiere en su vida que usted reciba el don del Espíritu Santo para que usted comience a ser transformado y bendecido por Dios no me elegiste vosotros a mí no me elegiste vosotros a mí sino yo os elegí a vosotros no me elegiste vosotros a mí y yo elegí a vosotros dice el Señor él nos escogió a nosotros bendito sea su nombre es que hermanos cierto aleluya bendecir tu vida pero aférrate a la poderosa y eterna palabra del Señor yo era Señor quizás los bendiga es el último pero la Biblia dice hermanos querido que los postreros serán primeros gore al Señor y los primeros serán postreros gore al Señor por eso nos bendiga viva esta palabra en su vida tú no elegiste al Señor este eligió a ti desde el día hermanos cierto que dijo yo iré papá padre yo iré a esta tierra iré a salvar a lo que está perdido gore al Señor y para eso vino el Señor dejando su trono de gloria dejando su reino dejando su riqueza dejando a su nombre su bienestar quien hermanos cierto alguna persona de plata de dinero hermanos cierto ha venido ha dejado su palacio su reino para venir a estas poblaciones gore al Señor aleluya nadie sino Cristo dejó su trono de gloria y la Biblia dice que él vino a lo despreciado a lo más vil con la señora aleluya vino hermanos cierto a lo despreciado aleluya escogió Dios y lo que no es para hacer lo que es afín lo del Señor de que nadie se jacte de su presencia Dios hermanos cierto aleluya nos llamó con un llamamiento santo y por eso dele gracia a Dios aleluya dele gracia al Señor por lo que Dios ha hecho en tu vida porque Dios te llamó en medio hermanos cierto de todo este problema en medio de toda esta pandemia Dios te llamó hermanos cierto para bendición porque Dios para este tiempo te necesita para este tiempo de que eres el Señor para este tiempo de que eres Dios hermanos bendito esa nombre de Jesús él entregó su vida y la cruz bendito el hermano querido cierto aleluya pagó un alto precio por nuestras vidas con el Señor como no adorarle como no bendecía este Dios hermanos cierto si el hermano se inmoló el hermano querido cierto se entregó bendito sea su nombre nadie lo obligó sino que él dijo no yo iré el Señor bendito sea su nombre cuando hermanos cierto aleluya siente la presencia de Dios en su vida cuando hermanos cierto en este día le da la gloria a Dios porque Dios lo sacó y lo rescató de donde nada valía llévate esta palabra a tu vida no elegí no me elegiste vosotros a mí yo aleluya elegí a vosotros pero el Señor tú no me elegiste a mí Dios te eligió a ti quizás en medio de tus problemas apareció el Señor pero era el tiempo y quizás hoy día estás viviendo un proceso en tu vida pero hoy día Dios te está llamando hoy día Dios está haciendo la obra y hoy día Dios va a hacer la obra porque tú has confiado en este Dios todopoderoso mi alma te alaba Señor hay poder hay presencia de Dios en nuestra vida gloria a Dios Él nos llamó Él nos escogió a nosotros para que llevemos frutos para que más podamos ver la gloria y la bendición de Dios aleluya bendito sea su nombre no diga por qué me llamó el Señor no diga aleluya estamos tiempos difíciles para este tiempo Dios te llamó no diga tú qué voy a hacer no no Dios te va a dar la sabiduría no diga cierto aleluya cómo lo vamos a hacer no no Dios te dará con el Señor la salida Dios te dará hermanos cierto aleluya con el Señor la sabiduría para poder ser de bendición en este tiempo solamente déjate en las manos del Señor solamente déjate hermanos cierto que Dios obre en tu vida bendito sea su nombre gloria a Dios así Dios nos llamó hermanos cierto a nosotros para poder ser de bendición en este tiempo que Dios te fortalezca que Dios te bendiga y que Dios cada día hermanos cierto derrame bendición y presencia sobre tu vida gloria a Dios que Dios cada día hermanos cierto te llene de bendición que cada día hermanos cierto Dios te dé la gracia te dé hermanos la bendición de ser cambiado te dé la bendición hermanos cierto de ser valiente te dé la bendición aleluya de poder ser una persona de tremenda bendición mi alma te alaba Jesús gloria a Dios para siempre Dios nos siga bendiciendo y Dios bendiga esta poderosa palabra gracias Jesús gracias amado Dios por su misericordia digno eres de alabanza y de bendición para ti es la honra para ti es la gloria el Señor Dios 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 amado usted no puede ser burlado todo el que el hombre sembrare eso segará si el hombre siembra para su carne de su carne segará corrupción pero si siembra para el espíritu segará vida eterna le doy gracias Dios Dios porque un día apareció ahí en la cruz del calvario para salvar nuestras vidas y queremos cada día servir y bendecir y ser de bendición amado Dios para muchos Dios 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 esta palabra los pueda levantar para que esta palabra los pueda Dios 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 restaurar Señor para que esta palabra pueda producir vida en ese corazón aleluya dolorido en ese corazón confundido en ese corazón aleluya el Señor aquel que está a punto de desmayar bendito sea su nombre muchas veces con el Señor pensamos que con el Dios para siempre no podemos pero en Cristo si podemos Señor en ti si podemos Dios 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 gracias a Jesús gracias amado Dios por su misericordia te damos honra y gloria y bendiga Dios mío Padre celestial esta poderosa y eterna palabra Señor gracias a Jesús gracias a Dios mío voy a cantar una alabanza en el nombre del Señor gloria a Dios para siempre yo quiero hermano que medite usted hermano en esta linda alabanza hermano con el Señor aleluya bendito sea su nombre sabe por quién nos bendiga porque la sangre de Cristo hermano tiene poder con el Señor aleluya y hermano siempre hoy día somos victoriosos en Cristo y por eso denle gloria al Señor hermano siempre aleluya porque Dios es hermano el que hizo la obra de nuestras vidas amén y molado en el calvario el monstruoso amor por mí todo peso del pecado sucio pecado que encima el llevó y molado en el calvario el monstruoso amor por mí gloria todo peso del pecado sucio pecado encima el llevó y en un momento importante y en un instante muy decisivo fue por él o por mi amado mi amado padre querían a mí salvar sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús la sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús desprende depreciado despeciales despeciales el varón de dolor Él sufrió nuestra solencia, y fue heredó por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, hasta la muerte no abrió su boca. De su trono al pesebre, al pesebre al calvario, y del calvario a mí. De su trono al pesebre, del pesebre al calvario, y del calvario a mí. En cuanto la hora se pone, sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me revive, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya, déjame la gloria al Señor, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga, Dios bendiga, hermanos, esta hermosa alabanza, hermanos, cierto, para la gloria de nuestro Dios. Dios nos siga bendiciendo. Damos, hermanos, cierto, la gloria al Señor, hermanos, cierto, porque Dios, hermanos, en este día, ha estado, hermanos, cierto, a nuestro lado. Buena Señor, aleluya, como poderoso gigante. Y podemos, hermanos, cierto, ver la gloria de Dios, hermanos, en nuestra vida. Dios le sigue bendiciendo a todos mis hermanos que estuvieron ahí conectados, hermanos, cierto. Para poder, hermanos, cantar junto a nosotros también, para poder, hermanos, cierto, ser bendecidos de parte de Dios, hermanos, cierto, a nuestra vida. Amén. Amén. Señor, aleluya. Dios bendiga, hermanos, cierto, Dios nos bendiga a todos los que confirmaron la palabra. Aquí, hermanos, cierto, que se gozaron, hermanos, cierto, en este día de hoy, hermanos, aquí, Dios, cierto, para poder bendecir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi esposita, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga en esta tarde el mensaje. Aleluya. Se ha dado, mis hermanos. Amén, amén, sí, Jesús. Y no se sientan menos con mi hermano. Aleluya. Salen a quién elige y lo elige a usted. Amén. Aleluya, amén. Aquí, el saludo a nuestro hermano Belli, dice, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabados, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Jessica, afuera, dice, Dios, les bendiga, mi pastora y pastora, hijos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y a la congregación, un abrazo virtual en el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Amén, que Dios bendiga a nuestra hermana Jessica, también, a hijos de Jesús, mi hermano Jesús, mi hermana Génesis. Amén. Nuestra hermana Cristina Solio, también, ahí, dice, amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Zodaya Castillo, dice, Dios, los bendiga, amén. Aleluya. Amén, que Dios bendiga a nuestra hermana Zodaya, también, ahí, Dios, les fortalezca. Amén. Nuestra hermana Luisa Reyes, también, ahí, confirma alguna, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, dice, nuestra hermana Luisa, ahí. Amén. Nuestra hermana Mónica, ahí, que nos está viendo, que Dios le bendiga, mi hermana Mónica, Dios, bendiga a su hijo. Aleluya. A esa bebé que viene en camino, también, ahí. Gloria al Señor. Nuestra hermana Cristina Solio, también, confirmando, ahí, amén. Amén. Nuestro hermano Manuel, amén, amén. Amén, dice, que Dios le bendiga. Gloria a Dios. Nuestra hermana Carlos Patricia, también, ahí, confirmándome. Amén, Dios. Nuestra hermana Alicia Reyes, que se ha conectado, también, nos está viendo, que Dios le bendiga, mi hermana Alicia. Gloria al Señor, a mí. Que siempre ahí conectada. Aleluya. Nuestra hermana Alejandra, que Dios le bendiga, mi hermana Alejandra, y firma adelante, y que el Señor le fortalezca. Mi alma te alaba a Jesucristo. Y Dios le guarde junto a sus hijos, amén. Amén, sí, amén. Nuestro hermano Washington, ahí, nuestra hermana Julieta, también, ahí, confirmando, amén. Nuestro hermano, ve y dice, hay poder en Jesús. Amén, gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Chundo Lefman, dice, amén, gloria a Dios. Gracias a Jesús. Amén, mi hermano Chundo, que Dios le bendiga. Amén. Nuestra hermana Padilla, dice, así es, Señor, amén. Aleluya. Que le bendiga, mi hermana. Gloria a Dios. Nuestro hermano Washington, ahí, bendice, Señor, a tu siervo, dice, que le bendiga. Gracias, poderoso Dios, amén. Nuestra hermana Elisa Leculato, dice, amén, grande y poderoso es nuestro Dios, amén. Aleluya. Que le bendiga, mi hermana, él, y también, ahí, un gusto, poder leer su mensajita, y que está conectada. Gloria a Dios, amén. Que le fortalezca, junto a su esposo, a su pequeña, mi hermana Elis. Alabado sea su nombre. Y nuestro hermano Manuel, también, ahí, confirmación de Dios. Gloria a Dios, amén. Aleluya, que Dios nos siga bendiciendo, y que Dios nos fortalezca de gran manera. Mi hermana Soraya Castillo, dice, hoy, te doy gracias, ya que mi hijo se encuentra con vida y salud. La verdad, hermano Certo, dentro de la semana, mi hermana Soraya, junto a mi hermano Pablo. Señor, vivía, hermano Certo, una experiencia que solamente le damos honra y gloria al Señor, porque Dios, hermano Certo, ha permitido. Dios nos bendiga, hermano Certo, que su hijo esté con vida, porque, hermano Certo, fue asaltado, hermano Certo, ya apuñalado, hermano Certo, dentro de la semana. Ahí, hermano, estuvimos orando y clamando al Señor, y seguimos orando y clamando por Él. Mi hermana, pide la oración por su vida, hermano Certo, por su hijo. Por el Señor, aleluya, para que tenga paz en su corazón y pueda seguir adelante sin angustia, junto a su compañera e hijo. Así que vamos a estar orando, hermano Certo, por la familia de mi hermano Diego. Dios le sigue bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Hermano Certo, es, aleluya, hermano, una gratitud, hermano, hacia el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que hace la obra y Dios ha libertado de gran manera. Así que animamos, hermano Certo, aleluya, a mi hermana Soraya, a mi hermano Pablo. Animamos a su familia, gloria al Señor, porque Dios le ama de tal manera, hermano Certo, que realmente Dios, gloria al Señor, ha actuado, hermano Certo, cuidando también, cierto, en el nombre de Jesucristo. Así que Dios nos siga bendiciendo en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Dios bendiga a mi hermana Elizabeth, cierto, dice, amén. Saludos, hermano, cierto, a mi hermana Loreto, a mi hermana Javi. Dios me lo bendiga, cierto, a mi hermano Juan Carlos. Que el Cristo de la gloria, cierto, le bendiga y le fortalezca de gran manera. Dios nos siga bendiciendo para que el día, hermano, seguir sirviendo y bendiciendo al Señor. El día martes, hermano, le vamos a estar transmitiendo desde la iglesia, cantando al Señor, cierto, con un grupo de hermanos ahí, cierto, aleluya. Porque la verdad estamos reducidos, hermano Certo, nos bendiga de poder contarnos en la iglesia. Por esta cuestión, hermano Certo, de la pandemia, por esta cuestión, hermano Certo, de la cuarentena. Así que después vamos a estar, hermano, con 10 hermanos dentro de la iglesia. Pero ahí estamos haciendo la batalla para la gloria de Dios. Hemos visto, hermano Certo, la gloria, hemos visto la bendición de Dios a nuestro favor. Así que Dios nos siga bendiciendo firme y ya adelante, amén. Vamos a la gloria, señor, hermano, por esta linda bendición. Mi hermana Jessica Freud dice, aleluya, señor, amén. Gloria a Dios, una hermana agradecida. Saludo a mi hermana Génesis. Saludo a mi hermano Jesús, cierto, aleluya. A mi hermanito Luis, Dios me los bendiga. Saludo a toda la familia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Que Dios nos siga bendiciendo, aleluya. Vamos, hermano, cierto, a orar también, cierto, por las peticiones de oración en el nombre de Jesucristo. Vamos a arrepender toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Gloria al Señor. Poderoso Dios, te damos honra y gloria al Señor. Dios mío, Padre Celestial, muchas personas están ahí conectadas, Dios mío, y necesitan algo de ti, Señor amado. Gloria al Señor. Señor, que usted obre, Dios mío, en su vida, que usted, Dios mío, obre sanidad divina, obre milagro. Dios mío, tal vez algún familiar, en alguien, Dios mío, que ha sido desahuciado, en alguien, Dios mío, que está esperando la respuesta, Dios mío, de algunos médicos, Señor. Dios mío, tú eres un Dios, aleluya, que sorprende, Señor amado. Aleluya, Padre. Oramos, Dios mío, por mi hermana Patricia, por su diálisis, Dios mío, Señor. Dios mío, por lo que afene y a Dios mío, y sobre todo, Dios mío, confianza, Dios mío, se va a dar aleluya siempre en el eterno. En aquel Dios mío que produce milagro. En aquel que hace las cosas, Dios mío, conforme a la voluntad suya, Señor. Solamente aumenta la fe y la confianza. Mi hermano Washington, Dios mío, se va a dar por sus trabajos. Dios les fortalezca, Dios les bendiga. Usted conoce su vida, Dios mío. Si tal vez Dios mío tiene que sacarlo, yo sé, Dios mío, que a usted le tiene algo mejor, Señor. Porque usted actúa de esa manera, Dios mío. En el momento, Dios mío, nos sentimos desesperados, pero a usted nos sorprende. Cuando alabamos y bendecimos su nombre, aleluya, Padre. Dios mío, usted cada día, Dios mío, nos sorprende, Señor. No abandona a sus hijos. Están sus manos, Señor, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga, Padre Celestial, por los nietos de mi mamá, Cristina Osorio. Por el Señor. Si a usted obrando en su vida, Dios mío, arrepentiendo toda enfermedad, toda hora maligna, toda hora de las tinieblas, todas las enfermedades, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, las arrepentemos en el nombre del Señor. Dios mío, por Diego, Padre Celestial, aleluya, Enrique, Señor. Dios mío, te ruego, amado Dios, que usted obre en su vida a este joven. Dios mío, se va a dar aleluya, la fe mueve montaña, Señor. Te ruego que en esta hora, Dios mío, donde quiera que él esté, Dios mío, usted pueda colocar su manito blanca, invisible y poderosa. Dios mío, se va a dar reprender, Dios mío, aleluya, Dios mío, toda hora de las tinieblas. Arrepender al diablo, arrepender, Dios mío, la preocupación, el miedo. Gloria al Señor, aleluya. Dios mío, coloca esa par en su corazón. Tu palabra dice, la paz os dejo. La paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Dios mío, se va a dar su palabra, Señor. Obre el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Oramos también, Dios mío, se va a dar por aquella familia que estuvimos ayer, Dios mío, junto a mi hermano Edison. Dios mío, se va a dar un padre. Allá, Dios mío, por la cuesta de la riga, Dios mío, hacia arriba, Señor. Dios mío, necesitado, Dios mío, están ellos, Señor amados. Bendiga a aquellas niñas, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Sea usted obrando, sea usted levantándola. Sea usted, Dios mío, haciendo la obra por misericordia, porque es una hermosa bendición. Como ellos, ellos se entregaban a ti, Dios mío. Ellos, Dios mío, podían aceptar, Dios mío, de que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Ellos podían confesar con sus labios de que tú eres el Señor de señores. Gloria a Dios para siempre. Obre Espíritu Santo, en aquella familia, amado Dios. Tu palabra, Dios mío, no pasará, Dios mío. Cielo y tierra pasará, pero su palabra se cumple. Como también bendiga, Dios mío, sea amado, aleluya. A mi hermanita, sea amado, gloria al Señor, que también visitábamos, Dios mío, en la semana anterior. Dios mío, en su familia, en sus hijos, poderoso Dios. En el nombre de Jesucristo. Sé que hay muchas personas que necesitan, personas, Dios mío, que, aleluya, necesitan oración, necesitan. Dios mío, sea amado, que, aleluya, usted obre, Padre. Que no es el hombre, que eres tú, Dios mío, el que hace la obra, Señor. Gracias, Dios mío. Mente a la fe y la confianza a cada uno. En el nombre de Jesucristo. Honramos y bendecimos su nombre. Dios mío, Padre, y que esta gloria y esta bendición descienda sobre aquellos necesitados, sobre aquellos despreciados, sobre aquellos que están, Dios mío, en el fragilio de la droga y del alcohol, Dios mío, Señor. Ahí buscan la paz. Ahí buscan olvidarse, borrarse, como dicen los jóvenes, el problema. Dios mío, sea amado, aleluya. Pero, Dios mío, usted entrega diferente, de diferente forma entrega, Dios mío, sea amado, esa paz. En el nombre de Jesucristo, dejamos en sus manos. En el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos para siempre. Que Dios nos siga bendiciendo y que Dios nos fortalezca. Vamos a cantar la última alabanza, hermano, y nos vamos a despedir en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Para la gloria, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar esta hermosa alabanza. Amén. 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 Faltaba todo. Había un poco de aceite en una vasita dentro de la casa. Faltaba pan. Ni quien miraba en la cocina, no encontraba leña, ni fuego, ni braza Viudas y nada, viudas y nada, el pueblo así hablaba Faltaban amigos, apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban Y ellos así hablaban Queremos llevar a tu circo para ser los esclavos y ella lloraba Viudas y nada, viudas y nada, el pueblo así hablaba Yo la vio a ella llorar y entonces se colgó Que hizo que ella se acordase del profe también Entonces vino aquella vio la ruta del liceo Dijo el profeta así Dios ya me abrió a mí, que te va a bendecir Y va a cambiar tu historia a partir de hoy Traiga más vasijas porque la excelente va a fortificar hasta rebosar Ahora, ahora Tú sí conocerás al esclavo y usted no va a beber ningún centavo Porque esta casa será un depósito de bendición Y en la mesa que faltaba, ahora va a sobrar Viudas que lloraban, ahora va a cantar Donde no había nada, ahora hay de todo Aquellos que cobraban, ahora van a pagar El fuego que era frío, ahora está quemando Era el vacío, ahora está rebosando Y el fuego sufriendo, ahora muérdete A nuestro Dios sobrando Ahora, ahora Tú sí conocerás al esclavo y usted no va a beber ningún centavo Porque esta casa será un depósito de bendición Y en la mesa que faltaba, ahora va a sobrar Y una que lloraba, ahora va a cantar Donde no había nada, ahora hay de todo Aquellos que cobraban, ahora van a pagar El fuego que era frío, ahora está quemando Y el rayo vacío, ya rebosando Y el te vio sufriendo, ahora puede ver A nuestro Dios sobrando Ahora Ahora Aleluya Presidente Gloria al Señor Aleluya Juan A Costa Carrasco A Costa Carrasco ¿Cierto? Ahí en Pirámide Peña Flor Amén ¿Cierto? Vamos a estar hermanos Por la misericordia Visitando también ¿Cierto? A mi pastor Así que Dios me lo sigue bendiciendo Dios me lo fortalezca Y vamos a ir a gozarnos a la presencia de Dios Aleluya Aleluya Y que hacemos lo cierto de la presencia y bendición A nuestras vidas Amén Así que nos despedimos con el Señor Diciéndole Maranata Cristo Viene Que el Señor les bendiga Gloria a Dios Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Jesús Te bendecimos poderoso Dios Aleluya Amén Amén